¡Suscríbete al canal! ¡Qué guay! ¿Cuánto ha pasado? 20 años, ¿no? Pues como 30 años, no más, más Madre mía Porque mira, esto debió de ser Sobre el 96 Una cosa así Pero me hizo gracia porque fíjate Yo no te relacionaba con la CUAM Yo tengo como muy presentes Todas las conversaciones que teníamos Y la web que tú tenías De nada y casi nada Era otra que me gustaba a mí Que era de otros Que le había puesto en mi tesis Y todas estas cosas Pero... Ya te acordabas vagamente Pero te acordabas Te iba a decir yo, la cámara ¿Dónde la tienes? Aquí Pero no mires a la cámara, mírame a mí Ahora te veo de reojo Sé que hay una presencia ahí Entiendo, por eso Que tú me estabas tirando a mí Y no a la cámara Claro, estoy mirando Un agujero negro Claro Es que es... No, no, mira para mí Prefiero que mires para mí Que no para un agujero negro Que es casi lo mismo Pero bueno Podría mirar en medio Y ponerme bizco Pero quedaría... No, no Quedaría mal Pues yo me acuerdo mucho de... A ver, no me acuerdo de lo que decías Porque hace 30 años casi Pero sí que te noté una persona muy inquieta Muy... Muy... Viva, no Muy... O sea, muy despierta Muy activa Y con mucha ilusión en los ojos Con mucha... Tenías como muchas ganas de hacer cosas Y después, bueno Por lo que he investigado Has hecho unas cuantas En este tiempo Sergio Forés Y dije yo ¡Uy! Y pum Y fue como un automatismo ¿Sabes? Le di al dedo de esto De decir hola Y luego dije Si hace 30 años Entonces lo borré Pero ya lo había visto ella De lo cual me alegro mucho Pero me dio así como mucho corte Pero fue automático ¿No? De qué guay Pues mira A mí me fue... Me fue genial Porque estoy pidiendo al universo Que haya encuentros así Pues bueno El otro día fue con un desconocido Esta vez es con una semi desconocida Porque eres conocida Pero... Sí De otra época Sí, sí Entonces me metí en el Facebook Y digo ¡Jo! El mismo Y hace las mismas cosas Pero más depuradas Y luego me ha gustado mucho ¡Ay! Me ha encantado Una escultura que tienes ahí Que es como una especie de concha Que no es concha Que es como un fósil Que se pierde... Que me ha vuelto a dar La ilusión en el arte Te lo digo sinceramente Fue una cosa preciosa Porque yo estoy un poco desencantada De muchas cosas ¿No? De que buscas, buscas Llegas a los sitios Y luego te desencantas Metes mucha energía Vas muy a fondo Y luego dices ¡Buah! Tampoco va tanto Y entonces Esta cosilla del arte Que tiene Que te... No sé cómo decirlo Que dices ¡Ah! ¡Qué bonito! Y te deja ahí como sostenido ¿No? Hay algo muy sostenido Muy precioso en ello Y digo ¡Guau! No me esperaba yo Hacía muchos años Que no encontraba yo Algo tan... Tan bonito Tan con esa vida interior Que... Que te lleva más allá Me ha gustado mucho Sí Esa es una de las De las facetas De las cosas En las que Que no he querido perder Aunque estos años También me he ido Por otros Por otros mundos He vuelto un poco A recuperar Esa cosa del arte ¿No? A estas edades Ya Yo ya estoy Ya mirando A ver A ver El ticún Que dicen los Los cabalistas ¿No? ¿Qué cosas puedo corregir? ¿Qué cosas me está diciendo La voz de mi alma ¿No? Desde que Desde que empezó Todo esto de Bueno Este movimiento interno Y ir un poco Al propósito vital ¿No? Y ir a un poco Y el Mi propósito vital Pasa un poco Por el tema este De desbloquear Todo el tema De la comunicación De poder expresar De poder expresar A los demás ¿No? Que bueno Es mi gran reto Entonces por eso Te agradezco Doblemente Que hayas querido Que hayas aceptado Esta invitación A charlar un rato Y para mí Significa mucho Porque Porque es eso Es como que El arte Es como que Ya estoy Hay un cierto Edonismo En el arte O sea Yo disfruto Profundamente Y tengo muchas Experiencias Internas Y todo lo que tú quieras Pero No O sea La vida me está pidiendo Algo más O sea Trascender Trascender En la tierra O sea Normalmente se entiende Trascender como Elevarte Irte a los mundos sutiles Y todo esto En mi caso Me está pasando Al revés O sea Mi forma de trascender Es No, no Por ahí arriba Totalmente te entiendo Por ahí arriba Ya he estado mucho Y estoy mucho Pero hay que bajar Entonces Eso Me ha encantado Te quería contar Una experiencia Que he tenido yo Con un maestro Que es que Cuando te estaba oyendo Digo Jo Es que esto es para él Me hizo mucha gracia Me encantó ¿No? Como irte Y veía Como realmente Es una cosa Que desde siempre Como que Que yo percibo ¿No? Que tu energía sube Y sube Y sube Y sube Y se queda aquí mucho Y entonces luego Despega Y se queda aquí Me explico Entonces Bueno Te cuento Estábamos en En la India En Gyuto Gyuto es el monasterio Del Karmapa Que es el jefe del linaje Al que todos teníamos Así como mucha Adoración Como es el gran maestro El jefe del linaje Y él tiene sus tutores ¿Vale? Entonces hay un hombre Que se llama Gyalza Rinpoche Un maestro también Entonces de repente Llegó allí Vive en el otro extremo De la India Pero había venido allí Entonces dice Bueno pues Los estudiantes Del Karmapa Que vivan aquí Pues les doy Entrevistas privadas Enseñanzas Que podéis venir Preguntar lo que queráis Y ya está Entonces yo Estaba allí Tenía mucho enganche Con el ordenador Tenía mucho problema Porque yo estaba De retiro Pero no podía Salirme del ordenador Tenía este enganche ¿No? Entonces le pregunté Y le dije ¿Cómo ¿Cómo puedo hacer Para desengancharme Del ordenador? Y entonces explicó Que lo que ocurría Sobre todo Con la gente Que tenía ordenador Que la energía Se nos acumula En unos ciertas Partes del cuerpo Como en los chakras ¿No? Entonces depende De qué personas Pues si tú haces Yo que sé Kundalini Yoga Y lo haces mal O lo que sea O tienes un bloqueo De chakras Pues vas todo el día Con una energía sexual Muy potente ¿No? Detrás de lo primero Que se mueva Porque tienes La energía concentrada Ahí Si tienes Yo que sé Pues por ejemplo Pues Una cuestión De glotonería Y solo piensas En comer Y comer Y comer Vale Pues se te acumula La energía Pues lo que sería En la boca del estómago ¿No? Etcétera ¿No? Así Cuando estás Cuando estás arriba Es muy fácil Porque con esta visualización De que ves que la energía Está arriba Y no Y tienes que bajarla Para incorporar ¿Ves la palabra? Incorporar Sí, sí Incorporar Es la palabra maravillosa Enbody En inglés Cuando usan Enbody Cuando hablan De las deidades Y tienes que Enbody Una deidad Incorporarla Es decir Ponerla en tu cuerpo Pero no en tu mente En tu cuerpo Sí, sí Y eso es lo que Lo que Te estaba oyendo Y yo digo Tengo que contarse Lo que me ha llevado Muchos años Llegar hasta aquí Sí Yo ayer Obviamente a mí me pasa Y claro Porque ahí está Correspondencia Entre los Sefirot Y los chakras ¿No? Claro Estaba luchando Y ostras Estoy tocando Los Sefirot Estoy tocando Claro, claro Exactamente Una señora En Seattle Me enseñó Una súper acupuntora Persona que trabaja Mucho todo Hay un sistema Precioso Para bajar la energía Y es tan fácil Como subirte a una silla Y saltar Mira, me apetece Aprovechar Que el hilo Que es que En mi caso Que no es tanto esto Que sí Es esto que dices Pero además Otra forma de incorporar Es incorporarme A mí en el mundo Esto ya es un poquito Más arriba Ya es Yesod Esa parte Ya somos dos Sí Yo también estoy ahí Ese cuello de botella ¿No? De que dices Arriba Y todas las energías Y tal Todo lo mental Emocional Tal Pero hay un punto Que todo confluye En un cuello Muy estrecho de botella Que es Yesod O bueno Se me ha pegado ahora La terminología Kabbalística Sí, sí, sí Y que después Ya viene el cuerpo ¿No? Entonces Es esta cosa De este yo social Esta cosa De incorporarme A los demás De encontrar al otro ¿No? Entonces También Aparte de lo que has dicho También Está esta componente De decir Ostras Nosotros Individualmente Podemos Tener viajes O poder De ida y de vuelta ¿No? Pero después Hay otro viaje Que es quizás Horizontal Que es de ida y vuelta A los demás Estás incómodo Ya sé que estás incómodo No pasa nada Mira que hay Mira que miedo hay Ahí lo tienes Míralo Ahora hay bloqueo Hay un bloqueo Viste Pues Pero ahí lo tienes La solución Mira para ahí Encuéntrala Tomo nota Te escapas Te vas para arriba ¿Y por qué a la izquierda? ¿Y por qué a la izquierda? Porque es el inconsciente Porque es esa Energía tuya Que no te deja acabar ¿Entiendes? Que siempre hay más Y más Y quieres sacarle El doble Del doble Del doble Y mirar La mirada De la mirada De la mirada Me tienes que hablar De la simboanal Simbo Del simboanálisis Simboanálisis Sí Sí Es muy bonito Ha sido un proceso Muy largo Y no muy concreto Pero sí He ido como llenando cosas Yo desde los 15 años Que echaba cartas Y he encontrado Unas cartas Mira las tengo aquí Casi cuando Que me enamoré Cuando tenía 15 años De ellas Y no eran mías Claro Eran de otra persona Y al final conseguí Que me las regalaran Ya no existen El tarot Pero el gallego Te lo pongo aquí Porque es donde Encuentra Si no Y entonces He empezado Con esto Luego he parado Luego pasaron Muchas cosas Luego te sientes Insegura Luego no sé qué Luego te viene la gente Te manipula Hay mil cosas De todo eso Entonces lo dejé Me dio miedo No sé qué Luego me fui a la india Tal tal Y luego hubo un día Lleno de cosas mágicas Y misteriosas Que nunca Son como increíbles Y el caso es que Sería como un poco larga La historia Pero es una historia bonita Cuando No sé el tiempo que tienes Pero Te puedo resumir Te lo cuento Porque es muy bonito Yo estaba haciendo Mi práctica En la En la estupa De Nepal La de Katmandú Esa que tiene Los ojos de Buda Sabes que es muy famosa En torno a esta estupa La gente da vueltas Constantemente Constantemente Día y noche Y un día Y yo siempre iba allí Me meto dentro de la muralla Y hago mis postraciones Y mis prácticas allí Cuando estaba allí Tenía prácticas que acabar Y todo eso Y entonces ese día Llego Llego Vengo con unas amigas De tomar Lo que sea De comer O no sé qué Intento entrar Para hacer mi práctica Y está cerrada Y no me dejan entrar Y yo ¿Pero qué pasa? Tengo derecho a entrar Tengo derecho a hacer mi práctica Y me dio como un arrebatos Que no podía yo Como parar De que tenía derecho A entrar en la estupa Y me tenían que dejar entrar Que quiera aquello Total Que al final consigo Que me dejen entrar Entonces me voy a mi sitio Abajo A hacer mis prácticas Y cuando miro para arriba Estaban haciendo Eran varios días de plegarias Son como diez días de plegarias Por la paz del mundo Y se habían acabado Y estaban los lamas Y estaban los lamas dando las bendiciones Y haciendo una cola Y preguntándome Yo soy tonta ¿Pero qué hago aquí? Para que me dé alguien Con un libro en la cabeza Que no sé qué libro es Que es todo un tibetano ¿Qué hago haciendo esta cola? Y empecé como así Que estás en un sitio Pero Y como que todo me había llevado A esa cola Y que yo no era capaz De salir Y viene un señor viejecito Te da con el libro en la cabeza Que es como que te pasa Todo el conocimiento del libro No sé qué Giras Vas a otro lado Ya no había gente Yo era como la última O la penúltima ¿Vale? Luego viene otro Súper De estos así como yoguis Con una cara de yogui Así medio No sé qué Luego viene un señor De cien años Que también te da la bendición Y luego había el último Y entonces yo decía Pensé Ojo Estos pobres aquí Que llevan todo el día Dando bendiciones Dale Y que dale Digo Deben de estar contentos Que ya se acaba ¿No? Pensé yo así Y en esto Como que me miro A la maestra Al último Y como Bueno Ya se acaba ¿No? Ya está bien Ya Qué bien ¿No? Que ya se ha acabado el día ¿No? Una cosa así Y entonces me da la bendición Y me hace una sonrisa así Pero vamos De oreja a oreja Que yo no me lo podía creer Y entonces yo Salí Como si caminara Un metro del suelo No me lo podía creer Era como si hubiera salido el sol Era como si hubiera salido el sol Yo no lo sé decir de otro modo Tú estás en un día nublado Y de repente sale el sol Y te quedas ¿Sabes? Y la sensación de caminar A un metro sobre el suelo Bien Y entonces Al salir en este metro Sobre el suelo Digo ¿Y quién es este? ¿Quién es este? Porque yo ni lo conocía Digo ¡Jo! ¡Qué pasada! Total Que salgo de allí Me voy a mi casa Y mi amiga con la que había comido Le digo ¡Guau! Vengo volando Porque me pasó esto Y dice Tengo mañana una entrevista privada con él Porque es uno de los grandes adivinos Del linaje suyo Dice ¿Quieres venir conmigo? Y digo Pues sí Entonces yo llegué allí Con ella Y entonces ella le explicó Porque yo tal día Tal persona Y qué día nacieron Y qué día no sé qué Le pregunto todos los datos Para hacer una cosa Que se llama adivinación de la flecha Y de repente me mira a mí Y me dice ¿Y tú? ¿Tienes alguna pregunta? Y digo No, yo vengo aquí por la sonrisa No sabes O sea Como es lo que pensé Digo Yo me vengo aquí por la sonrisa Y entonces coge y me hace ¡Guau! Otra súper sonrisa Yo ¡Guau! Y de allí salimos Tin, 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 tin Y vamos a ver a otro lama Esta vez de mi linaje A un súper ultralama Que se estaba muriendo Que yo ya había acabado de hacer Unas enseñanzas con él Aunque estaba medio muerto Que está súper muriendo Que es cuando Los maestros dejan el cuerpo Es cuando tienen más fuerza Porque su alma está más libre Entonces ocurren muchas cosas especiales ¿No? Entonces salimos de allí Vamos a coger un taxi Del otro extremo de Katmandú Y dijimos ¿Y qué le compramos? Y digo Pues no lo sé Total Que salimos Y nos encontramos Con una tienda de orquídeas Una tienda Que solo vendía orquídeas Tenían todas las orquídeas En estanterías No había ninguna flor más Solo orquídeas Son muy bonitas Las orquídeas Una pasada Pero en Katmandú En Katmandú Aquello era rarísimo Entonces nos metimos allí Dimos varias vueltas Elegimos la orquídea Que le íbamos a llevar A Tengarín Poché Y nos metimos en el taxi Y así como estoy yendo en el taxi Me sale la pregunta Y digo ¡Pum! Digo Si esta pregunta la quiero hacer siempre ¿Qué hago con las cartas? Una pregunta que tienes dentro Que nunca te sale Porque te da mucha vergüenza Porque no sabes qué hacer Porque te sientes insegura Porque todas estas cosas Y de repente en el taxi Y digo O sea que sí que tenía una pregunta Pero hace media hora Yo decía que no la tenía Total que llegamos allí Nos fuimos al maestro Este viejecillo Y cuando llegamos con la orquídea El asistente de este maestro Se queda así Con la boca así Gigante Dice ¿Cómo habéis conseguido Una orquídea en Katmandú Si no existen? Yo las mando a traer de Alemania Y nosotras Pues nos hemos encontrado Que yo creo que esa tienda Fue absolutamente Virtual Pues sí, sí Te juro que no existe Una tienda así Se materializó Pero nosotros fuimos Y compramos una orquídea Y solo había orquídeas En esa tienda Y este hombre Fíjate Con todos Era uno de los maestros Más grandes que hay Todo el mundo lo conoce Todo el mundo intenta Traerle flores Cuanto más orquídeas O sea Si hubiera enterado De que existe una tienda Que solo vende orquídeas En Katmandú O sea no la conocía El hombre No daba crédito Decía Yo las mando a traer De Alemania De Alemania a Nepal Tú imagínate Para tener orquídeas Alucinó Y de ahí Este maestro Estaba muy viejecito Y lo único que hizo Fue darnos una bendición Nos recibió Estaba tumbado Estaba a punto de morirse Y de ahí Nos fuimos Con el siguiente Rimboche Que es el Como siempre Hay uno Como uno Antiguo Y uno más joven Que el antiguo Le pasan las cosas Al siguiente Entonces yo llegué allí Y hola ¿Qué tal? No sé qué ¿Cómo estáis? ¿Tenéis alguna pregunta? Yo sí Pero porque fue El primer maestro Que pude preguntarle Y entonces le dije Pues mira Yo he hecho el tarot Hace muchos años ¿Qué te parece? ¿Qué haga? No sé qué No sé cuántos Y si es de beneficio Si no es de beneficio Porque si es una tontería Paso Y entonces cogió Empezó a girar los ojos Así como hacen Cuando hacen adivinación Y entonces como que mira al futuro Y me señala así con el dedo You must keep on doing Tienes que seguir haciéndolo Y desde entonces Como que ya no tengo Ninguna duda Que sea clarísimo Que todo funciona perfectamente Salen cosas alucinantes Con las cartas Que son como Las tal para la persona No sé cómo explicarlo Como una seguridad Que yo tengo Que no hay duda Sí Porque tienes esa conexión Simbólica ¿No? Con los arcanos Y después les he ido preguntando A otros maestros ya Y todo eso Todo el mundo me ha dicho Que sí Que palanca Que no sé cuántos Me querían dar Instrucciones de adivinación Y cosas así Y yo estoy como que No, no, no Quiero estudiar nada más ahora No, no, no Tal Y luego cuando entras En un camino espiritual Tradicional Te dicen Espérate Que ya te enseñarán Los otros maestros Oh, me encanta Me encanta estar hablando Con una persona como tú Que hayas buceado En estos mares O sea En mares tan En teoría separados Pero que están juntos ¿No? Como pueden ser El arte Como puede ser El tema De los símbolos Del inconsciente De los arquetipos Es que me siento Como que es El único modo Que puedo ser yo Porque tengo Como muchos aspectos Que dar Me viene gente Que me consulta Y de repente Le tengo que decir No, lo que tienes que usar Es esta aplicación Tecnológica Porque es lo que le hace falta A mí me pasa igual También Es que al final Es que Todo está Tiene que confluir Ahora es como Nos metemos en la sociedad Por eso me gusta Encontrarte Ahí está Ahí Eso es Un gran tema Un gran tema Antiguamente Pues Se llegaban A ciertos Conocimientos A ciertas Experiencias Después de estar Toda una vida En un monasterio En un no sé qué Y ahora es como que Se está popularizando Más Como que hay más gente Que De alguna manera Pero se pierde la bendición Y se pierde la transmisión Tenía Una de mis épocas En Barcelona Antes de empezar Con el budismo Yo estaba mucho En la tesis Y estaba con Con Feng Shui Estudié mucho Feng Shui Para Para la tesis Y los estados Modificados De conciencia Eran así como Mis temas Lo que más Me interesaba Y entonces Resulta que Me pasó Como una cosa Curiosa Que Bueno Yo había cogido Una casa en la montaña Necesitaba alquilar Alguna habitación En mi casa De Barcelona Y puse un anuncio Y me llamó un chico Y vino Y resulta que Este chico Tenía como 200 kilos Pesaba 200 kilos Entonces subió Y entonces Dice Bueno Una habitación Pequeñita Que yo tenía Está bien Me dice Está bien Tendré que comprarme Una cama Digo Porque Dice No Es que esta la rompo Digo Vale Y el sofá Y dice No me puedo sentar ahí Porque lo rompo Y Y entonces dice Bueno Entonces Me quieres o no me quieres Me resultó Tan tremendo La situación ¿Sabes? ¿Me quieres? O sea Me Me alquilas la habitación Él dijo Me quieres o no me quieres Para decirme Alquilas o no me alquilas La habitación Ah Sí Pero lo expresó así Yo lo acababa de ver Obviamente yo no quería A 200 kilos En un pasillo Donde tienes que salir Para que él cruce Es una cuestión práctica No es una cuestión Con él O contra él ¿No? Pero me lo dijo Tan directo Tan así Que me Que le dije que sí Claro Como no lo iba a querer El querer no ocupa espacio ¿No? Claro Y entonces fue muy gracioso Porque este chico Claro Obviamente un chico Que no tenía nada Que ver conmigo Trabajaba para Hewler Packard En HP En casa Hacía como teletrabajo ¿No? No se movía Grabador O algo así ¿No? No Yo creo que era Estaba en el servicio técnico Entonces Hacía cosas Que a mí me espantaban Porque yo tenía Mi altarcito En la esquina De la De la sala Todo así Que lo veneraba Lo trataba con mucho cariño Y era como Ay Que energía más bonita Quiero poner aquí Muy así Y entonces él me decía ¿Puedo usar la estantería Que está enfrente? Y digo Claro Como no Es de todos No sé qué Y de repente Me ponía Todos estos muñecos De Los muñecos De los videojuegos Terminators Y cosas así Todos apuntando Al altar Y yo me quedaba así Como ¿Sabes? Era como muy difícil Es como Sí Vivimos en una sociedad De De contrastes De Y el caso Es que este chico Siempre intentaba ser Muy amable conmigo Y me ofrecía donuts Y cosas así Que yo obviamente No tomo No No Es lo mío Entonces me estudiaba Para ver cómo me podía Pues entonces me traía una piña Si veía que yo comía piña Y Como que intentaba ser Como amable Y de pronto Nunca le interesaba nada De lo que yo decía Estaba como en su mundo Y tal Pero de pronto Me empieza a hablar Del Feng Shui Y me empieza a preguntar ¿Cómo es? Y las energías Y no sé qué Y las casas Y no sé qué Y yo encantada Vamos Que este hombre Me pregunte sobre Feng Shui Era como ya El sumo Entonces empecé a explicarle Empecé a explicarle Y cuando más o menos Tuvo toda la información Que quería Dijo Vale, perfecto Porque esto lo puedo usar En contra de la En el videojuego Para matar a los otros O sea Que el Feng Shui Que se hace para armonizar Él utilizaba Para destruir Se lo llevó a su terreno Cuando lo has visto Sí Vivimos muy aislados ¿No? Es un poco Eso es un reflejo De eso De Pues de que estamos Hay como burbujas Y cada uno Tiene las suyas Y además Y la burbuja Del tema Pues yo que sé Has sacado unas cartas Incluso el arte El arte Que cuando estás dentro Del mundo del arte Pues sí Parece que todo es arte Que todo el mundo Tiene que saber Quién es Joseph Beuys Y tal Pero te sales De esta burbuja Y no El arte No El arte Más allá de Picasso No anda Y claro Sí que estamos Estamos muy Como muy separados ¿No? Muy fragmentados Por eso Yo también pienso Que es importante Ir a rescatar El origen Te has dicho antes La tradición Recuperar ese hilo De plata ¿No? O dorado No sé como dicen De ir a Ir para atrás Ir para atrás Y allí nos encontramos ¿No? Allí nos encontramos Los que Los salmones Que vamos para atrás Un poco Que vamos para adelante Pero con la mirada Para atrás Para ver un poco De dónde venimos Y dónde vienen las cosas Y está chulo Cuando puedes hablar De temas profundos Estos Que digo yo Pues es muy bonito Está muy bien Y bueno Contigo Que es bueno Es que No sé Ni de qué hablar Porque claro Has tocado tantas cosas Hasta Has hecho cosas De química ¿No? O de física Sí Yo estudié Química física En la universidad Pero Fue bastante frustrante Porque Al final Te metes En la estructura De la materia En la estructura De la materia Y te llegas A que todo esto No es nada Todo son probabilidades Ecuaciones de onda Otro tipo de matemáticas Todo con matrices Perfecto ¿Para qué? Para no saber Dónde está el electrón Ni siquiera sabes Si existe Entonces me quedé Te habrá abierto Te habrá ampliado No Me quedé Fue bastante doloroso Para mí Porque Claro A ver A mí lo que me pasaba Es que Tenía una familia Bastante durilla Y entonces Mi escapatoria Era en los estudios Y claro En aquel momento Si tú eres buena Estudiando Pues tienes que irte A ciencias Porque qué menos Los buenos Van a ciencias Sí, sí De un prestigio Si no eres una No sé qué social ¿Sabes? Una paría social Entonces no tuve Muchas oportunidades En ese sentido Entonces me metí En ciencias Me miré qué carrera Me hubiera gustado Meterme en arquitectura En aquel momento Porque también Estaba bien vista Pero mi tía Me dio unas estadísticas Conforme la persona Que acababa antes Arquitectura Eran ocho años Y entonces Después de todo eso Cuando vas buscando Como un poco la raíz A nivel sabiduría Te das cuenta De que no llegas A nada Cuando muchos años Después En Londres La maestra Con la que estudiaba Yo meditación Dijo Viene mi maestro A Londres Hay que ir a conocerlo Yo ya había vivido En Londres En aquella época Hacía unos años Tenía ganas Como de volver Y retomar Con mis amigos Y tal Y lo de ver al maestro Era como una excusa Pero llegué Pero llegué al maestro Empezó a hablar Del dharmadatu Y del átomo Y de los ojos No son ojos Y la nariz No es nariz Y yo empecé A llorar Como una magdalena Que casi me deshago De llorar Pero como Ya de hipadas Y todo Porque no podía más Porque me estaba diciendo Lo mismo que me habían dicho Los de química física Así que Me quedé ahí Como muy colgada De que No sé Son conexiones Que tienes de pronto Y que te rompen por dentro Y que no sabes Cómo explicar Pero que hay Algo de verdad En ellas Porque te mueven Algo Te rompen interiormente No sé cómo explicarlo O te confirman Interiormente Que hay algo profundo Que tú ya sabías Y que sigue ahí Y que te lo dicen De otros modos Y que está ahí No sé Sí La intuición Va antes De lo que Demuestra la ciencia En mi tesis Tengo toda una Esta es la primera parte De mi tesis Me hace mucha gracia Porque decidimos Muchas cosas Sí La primera parte De mi tesis Es el pensamiento científico Entonces empiezo Con arte y ciencia Y acabo con arte y conciencia Y deconstruyo Todo ese Pensamiento científico Nos volvemos a la tesis Y entonces te decía El pensamiento lineal Empiezas con el pensamiento Con el cartesiano ¿Vale? Con el pensamiento cartesiano Y todo eso Ha hecho mucho daño Entonces claro Separa todo Alma y cuerpo No somos uno Ahí rompes un montón de cosas Etcétera Entonces yo voy haciendo Como todo un razonamiento Para romper el pensamiento Cartesiano Luego me meto con la subjetividad Y me meto con la capacidad De elección ¿Qué capacidad de elección Tenemos nosotros? Te vas a buscar Una información al Google Y llegas a la tercera página Como mucho Entonces quién decide por ti De aquella En aquel momento Te estoy hablando Cuando utilizábamos El metacrawler ¿Te acuerdas? No, de ese no Pero bueno Altavista y todo eso Sí Que íbamos como locos Como locos Salvando marcadores Porque luego desaparecían Y no había manera De volverlos a encontrar Sí, sí Y que José Luis Bea Nos había dado Como bueno Aquello era el mapa del tesoro Sus marcadores Que había compartido Sus marcadores Como algo Súper ultra privado Y vamos Entonces como voy analizando Todos los procesos De subjetividad De que Cuando te vas al súper Pues como Como eliges Porque eliges Quién elige Eliges tú Elige la visión Elige lo que te ponen Elige la altura del producto Todas estas cosas Y el libre albedrío Y el libre albedrío Y empiezo a hablar De cómo nos venden la moto Que es un libro De Ignacy Ramonet La era del vacío Que es un libro De sociología Muy interesante Que nos había recomendado El Brea Que habla de la instantaneidad Y cómo decidimos Cómo cambian los valores En la sociedad Y cómo ahora tenemos Antes La gente se suicidaba Por principios Porque todo era absurdo Y no sé qué Y era Se suicidía Por una adición A la intensidad Que quiero más Que quiero más Me tiro en la ventana A ver cómo se siente Y en ese momento Lo agarras Y luego Ay, qué aburrido Nada, pues me voy a otra cosa Pero no hay un planteamiento Detrás Sabes Estudiando todas estas cosas Para llegar a La parte de conciencia Y cómo que la ciencia No vale para mucho Y en toda esta investigación Que esto te gustará Porque corrobora Lo que tú me acabas de decir De la que dice Tu maestro de Kábala Fue muy interesante Descubrir que Bohm David Bohm Schrodinger Pauli No sé qué Todos los grandes científicos De la teoría De la relatividad Punto uno Eran todos Medio familia Es decir Bohm Era cuñado de Schrodinger ¿A qué no lo sabías? No Pues están todos Como emparentados Y uno de ellos No sé Si era Bohm O creo que era Bohm Discípulo de Krishnamurti Y el otro No sé qué Entonces Toda la física cuántica Viene De la filosofía oriental Se la estudiaron Y luego se lo hicieron Venir bien Y luego le meten O sea que esa resonancia No es casual Tampoco Eso es lo que yo descubrí Que está hecha Rehecha Y re que te echa Que bueno Y de hecho Luego cuando yo me fui Al mundo oriental Dalai Lama Patatín patatero Mingyu ripoché Y tal Ves como ellos Ves como ellos empiezan a trabajar Con la universidad de Wisconsin Con el no sé qué Con el no sé cuánto Se meten en tatatararará Y entonces tienen acólitos Estudiantes Científicos Que trabajan para Porque los Poder budista Es poderoso En el mundo ¿El qué? Perdona El poder budista El poderío del budismo Y del pensamiento budista Está Entonces ¿Qué pasa? Que es muy sencillo ¿Quién es Dios? En Occidente Es la ciencia Pues vamos a darle argumentos A ese Dios Para que piensen Como nosotros Para que Dios diga Lo que yo quiero que diga Es muy flipante Eso Porque esa era una De mis grandes preocupaciones Porque yo oigo la palabra Física cuántica Y ya Digo no No me meto en bastantes huertos Como para ahora Meterme en el huerto De la ciencia Pero mira Eso te lo desentraño En dos patadas Mira Cuando yo estaba Estudiando en el doctorado De arte Yo siempre Había algo que no entendía En física ¿Vale? El fuego La energía ¿Qué es la energía? Porque tú hablas de energía Yo hablo de energía ¿Qué energía más buena? Yo te digo ¿Tienes la energía aquí? El otro viene no sé qué Luego estudias Feng Shui Te dice la energía Que va de esta manera Y de otra Los científicos Energía Y todos usan la misma Puñetera palabra ¿Dónde está la conexión Entre ellas? Esta era mi pregunta Vital Hostia Pues yo también me la hago Me la estoy haciendo todavía Claro Hasta que vino un chico De mi doctorado Y me dijo Pero tú te has leído En Tao de la física De Frithjot Capra Y digo No Pues este señor Era un físico Es un físico De medio centro de Europa Me parece que es El Frithjot Capra Lo que hizo fue Decir Yo soy físico Me voy a Holanda A un congreso de físicos Pero luego además Era hippie Con su pareja Y todo esto Entonces salía del congreso De físicos Y había un congreso De hippies Una juntanza De estas de hippies Entonces Se tiraba A los parques De donde estuviera De Holanda No sé En Ámsterdam O donde fuera A fumarse los porros Vestido de hippie Y por la mañana Se vestía Y se iba Al congreso de físicos Y se sentía esquizofrénico Perdido Normal Tenía los dos hemisferios Súper activos Claro El caso es que De repente Estaba súper fumado En un campo De no sé dónde Del parque de estos Y ve pasar a los colegas Y los colegas Ni lo reconocen Y él se quedó ahí Como medio muerto Bueno Pues en un flipe de estos Súper fumado En la playa O en no sé dónde Estaba con la física Y los porros Y la física y los porros Y de pronto vio Lo que él llama El baile de Shiva Entonces vio Como todas las moléculas Se movían El baile de Shiva En el universo Que Pues si tienes un poco De percepción Y un día iluminado Lo percibes ¿No? Todo el universo Moviéndose Esta armonía Estos sonidos Todo ¿No? Entonces Pues eso Entonces vio el baile De Shiva Lo conectó Con todas sus historias físicas Y escribió El Tao de la física Que conecta Con ecuaciones Todo lo que es El baile de Shiva Y es un Es un tótem ¿No? Este libro O sea es un Bueno Él me dijo Este amigo mío Me dijo Léetelo Cogílo Leílo Cogí Lo miré Me fui pasando Me volvía Con Redinger Las matrices Todo lo que yo Ya me había visto O sea como que me dio Para comprobar Que era verdad Y digo bueno Pues ya está Ya está hecho No me tengo que preocupar Yo de hacerlo Ni lo acabé de leer No me interesó La verdad Pero después ¿Qué hizo? Me interesó la historia Porque ¿Qué hizo? Escribió el Tao de la física Cogió el Tao de la física Y se lo envió A todas las personas Que le interesaron De este mundo A los biólogos Que estudiaban Las cosas más punteras A yo que sé Gandhi Indira Gandhi De no sé qué A los Toda gente Como súper puntera Del mundo Que están en el pensamiento Les envió el libro Y después de enviarles el libro Les solicitó una entrevista Y claro Muchos de ellos Se la dieron Entonces Se hizo Este Viaje Y el segundo libro Es el que me interesa a mí Se llama Sabiduría insólita Su función Vital Proyecto vital Que dices tú Era conectar gente Qué bueno Eso es muy bonito Y luego ya escribió Claro Esa función mercurial ¿No? De mercurio De psicopompo Entre En este caso Entre personas ¿No? Pensamientos Conectar esos pensamientos Sí Pensamientos Que es la inteligencia La inteligencia colectiva Bueno Un montón de cosas De ese estilo Habla Entonces Por un lado Está este Por otro lado Está coinciden En esa ley Stanislav Grof ¿Te suena? Te suena Pero Más allá del nombre De respiración holotrópica Básicamente Haces una Hiperoxigenación De la cabeza Y entras en Estados de conciencia Modificados Esto sí que me gustaría Hacerlo Lo mismo que haces con He hecho unas cuantas cosas He hecho un cursillo De sanación pránica Que me gustó mucho O sea Empecé Realmente lo notas ¿Eh? Notas Ese hormigueo Como Sí, sí Las manos Es curioso Son antenas En sí mismas Pero bueno Es que hay muchas cosas Ahí entré un poco En turismo espiritual Que ibas probando Ponopono No sé cuántos El Y también acabé Saturado Saturadísimo De Porque es que Cada día van saliendo O sea Pero cuando Cuando Estudias por ejemplo Unas un poco más antiguas Unas técnicas O unas Unos mapas Así un poco Más antiguitos Como Por ejemplo El enneagrama Que viene de Gurdjieff Del cuarto camino Y Y A mí cuando Cuando me 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 describieron El El enneatipo No sé si conoces El enneagrama Pero Sí, sí, sí Ostras Es que ¿Qué eres tú? ¿Qué eres? Ahí tuve ¿Qué dirías? ¿Qué eres? A ver No, a ver Así Teóricamente Artista No sé qué Un cuatro Porque eres artista Por ahí va la cosa Por ahí va Un tres Un cuatro Sí Ahí es donde estoy yo también Cinco A la cuatro Pues bueno Ahora estamos hablando de esto Como podríamos hablar de astrología El tema está en que Cuando Cuando tienes una experiencia así De conexión O seguro que si Me leyeras algún día Las cartas También la tendría Porque seguro que ahí habría también Esa conexión De repente se te abre Se te abre una visión De un lógico Ese mapa lógico De las cosas Y dices Ostras Pues que realmente Yo al principio Cogí un trauma Cuando me empezaron a adivinar Tantas cosas Y empecé a Se me empezó a revelar Todo el tema de la astrología Por ejemplo Porque dije Ostras Soy un títere De mí mismo O sea Yo pensaba que era Hablo de Hace unos cuantos años ya Pero fue un poco El despertar este De decir Ostras Si es que Si es que yo soy así Pero no porque Yo sea Haya decidido ser así Lo digo por lo del determinismo Sino que Es que No puedo ser de otra manera O sí O sí puedo ¿No? Tal vez sí puedo Pero Ese primer impacto Es como Te sientes como atado A tu Forma A tu personalidad A la que tú Te has Creído que eres ¿No? Pero que lo tienes Grabado a fuego Entonces Las pautas Que sigues En la vida Tu forma de pensar De acercarte a los demás De acercarte a ti mismo Todo está súper Estructurado Tienes un sol En Yo tengo el sol En casa cinco Estás haciendo Espera Uno Dos Tres Cuatro Con tus obras de arte Es como la comunicación esta Con el mundo alrededor ¿No? Que es una comunicación Muy atractiva Magnetismo Sí Y el sol Pues bueno La parte La parte Brilla La parte buena del sol Digamos Si es que Yo creo que todas son buenas Pues es Es esa Conexión con el ser De ese niño interior Ese corazón Esa parte pura Que brilla Se muestra a los demás Quiere gustar a los demás Pero Desde la parte Más bonita Más auténtica Más Más honesta ¿No? Sí Es algo que me gusta mucho Que se te nota tanto Que es tan bonito eso Es muy difícil Encontrar gente De verdad Auténtica Dentro de todos los engaños Autoengaños Que nos hacemos Y todo eso Pero en ese intento Lo vas consiguiendo O sea No Es tan fácil Encontrar gente Que Que sea tan transparente No sé cómo decirlo En el bonito sentido Sí Se me ven mucho Las emociones Y también Como soy torpe Un poco Con esto de la comunicación Pues aún se me ve más El plumero ¿No? No Pero es algo de abrirse Es la voluntad De abrirse O de no De no buscar estrategias O de deshacer las estrategias Aunque tengas muchas Son más juegos Que estrategias Son más Jugar y buscar Pasa 5 Es juego Es un juego Es un deleite Es un disfrutar Pero un disfrutar Buscando Sí 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 Bueno Es muy bonito eso La astrología Pues también eso Y entonces Pues eso Que ves Estos patrones Que tienes Que de alguna manera También nos determinan Después los podemos Trascender Es lo que llaman El karma Eso Al final el karma Es tu cuerpo Y tu cuerpo Claro Es lo mismo Eso es el karma Lo que estás describiendo Es lo que en Budismo tibetano Se llama karma Y luego Cuando tienes tu cuerpo Por definición No puedes estar iluminado Porque si no Hubieras trascendido El hecho de tener cuerpo Te permite Te limita La energía En tu cuerpo Va por este canal Y no por el otro El otro está bloqueado El otro no sé qué Porque si no Tendrías el cuerpo De arco iris Y Te iluminas Y ya tu cuerpo Desaparece No te hace falta El cuerpo Entonces Esta parte Que hablas tú De determinismo Y de todo esto Es lo que llaman Las semillas del karma Y lo que pasa De vida en vida Y todo eso Y relacionado con esto A mí me encanta Todo lo de la bioenergética Que me parece Fascinante Maestro Uno de mis maestros De esto De todas estas cosas De Kabbalah también Y todo esto Dice A mí me pones Una persona delante Yo le digo Desnúdate Y le leo el cuerpo Y te dicen A los cinco años No sé qué A los siete años Tuviste mucho miedo A los doce años Te enfadaste con tu padre A los no sé qué Tal, tal, tal Solo Por los Por la expresión De tu cuerpo Se te crea El cuello de botella Y no te deja Que la energía funcione Esto te lleva A un carácter A una caracterología A una manera de pensar A un modo de acercarte a la gente A una distancia con la gente A todas estas cosas Entonces A mí me parece maravillosa La bioenergética Porque Te haces un trabajito De bioenergética Corporal Y es lo único Que te puede cambiar La caracterología Después de Pero biodescodificación Es distinto La bioenergética Está muy conectada También Con todos los trabajos Conecta mucho Con todos los trabajos Yógicos Del budismo Tibetano Y de todo esto Tienen ahí Como también Una buena Conexión Es que al final Es lo mismo Con diferentes nombres Diferentes ángulos Desde donde se observa Pues lo ven Un poquito diferente Pero la cosa en sí El origen Que decíamos antes Es el mismo La esencia En la bioenergética Les llaman orgón Por ejemplo La energía Que se mueve por el cuerpo Es el orgón La orgonita Y la orgonita No La orgonita es otra cosa El orgón Que está relacionado Con la energía sexual Del orgasmo Y todo esto Entonces En teoría Lo que hace Es que El chi También tiene mucho Que ver El chi Es otra cosa El prana Es otra cosa Y el lung Tibetano Es otra cosa Pero son todos Mapas del cuerpo Con canales Donde transcurre La energía Que son todos Diferentes Y que la característica Del fluido También es diferente Y tienen distintas Características Es muy bonito Todo eso Esa es otra parte De mi tesis Sí A mí esto también Me interesa mucho El tema De las conexiones El diseño humano Por ejemplo También lo trabaja El tema De dibujar Como los tubitos Entre el Tengo la aplicación Cuando trabajas Pensamiento no dual Sabes Vas más allá De dioses Y demonios Y vas más allá De energías negativas Y positivas Y estas cosas Y cuando consigues Ir como a trascender Todo eso Trabajas más Parte no dual Y tal Tener que volver Al otro Es como un poco pesado Sabes Es como que Volver al jardín De infancia De nuevo Y a Pelearte Ahí Este es Que no te quiero Quédate No Sí La dualidad Claro Ahí con la dualidad Hemos topado Entonces claro Cuando estás En todo lo que se mueve Antes de lo dual Pues ahí Estás genial Ahí estás En otro nivel Pero después ya Cuando entras En la dualidad Pues es La partición Se va como fragmentando 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 Una de las causas Por las que ahora estoy Con esta movida Es por Necesito vaciarme Pero no de cualquier manera Sí No le puedo O sea Tengo que encontrar Esa sintonía Con el otro Para poder Vaciarme Pero que no sea Un Te tiro toda mi mierda Y ya está Si no ¿Cómo puedo yo Transmitir Transmitirlo De forma que aporte Luz De alguna manera Al otro ¿No? Con mucha paciencia Y eso es un arte También En sí mismo Es un aburrimiento Es un aburrimiento Porque claro A ti lo que te gusta Es ir para adelante Transmitir Es difícil Para mí Pero también Pero porque no te vas atrás Es que atrás ¿Qué quieres decir? Que te crees Que todo el mundo Está en tu nivel Yo te estaba Escuchando el otro día Y te estaba Escuchando Y me estaba Encantando Porque Con cosas muy simples Que ibas diciendo Yo sé Todo el camino Que has hecho Porque yo también Lo he hecho Entonces yo te entiendo Cuando estás Reflexionando Acerca del Que mira Al que mira Y todos estos Procesos Y luego Llegaste a una Conclusión Que es correcta Para mi punto de vista Donde yo estoy Completamente Correcta Que era como muy básica Y muy sencilla Pero digo Dios mío Para haber llegado Hasta aquí Ha pasado mucho Aunque lo que decías Era muy sencillo ¿Sabes? Yo podía leer Eso es oro Eso es oro puro Sí, lo sé Lo sé Pero yo podía leer Hasta donde Habías llegado tú ¿Sabes? De algunas cosas Y me encantaba Porque digo Vaya caminito Que se ha hecho Va a decir estas tres Digamos tonterías O obviedades O lo que sea ¿Sabes? Es un modo de hablar Pero yo lo leo Y yo sé El camino que se ha hecho Y digo Chapo No ha estado paradito Estos 30 años Para nada Ha ido sacando Las pieles de la cebolla Y está allí Muy en el final ¿Sabes lo que quiero decir? Todo eso yo lo veo Cuando hablas Pero el resto No ve nada Pues eso Eso tiene mucho valor Eso es Guau Me siento súper afortunado De que Sí, sí Pero Pero yo también Me he encantado verte Porque Claro Es que cuesta de encontrar Cuesta de encontrar Primero cuesta encontrar Ese encuentro con el otro A este nivel ¿No? A un nivel Como más profundo Después Encima tienes la mochila De que te cuesta A ti En lo particular Pues expresarte Más de lo normal O también Bueno, en parte lo entiendo También Porque Son cosas que cuestan Mucho de expresar Yo en un cuadro Lo expreso perfectamente O sea Para mí De muchas otras maneras Pero Con otra persona Con otro semejante Con otro igual Eso es un mundo Eso es un desafío enorme Un desafío enorme Porque lo que tienes que hacer Es Ir estableciendo parámetros Ir estableciendo Puntos de referencia Ir estableciendo definiciones Muy básicas Y eso es muy aburrido Todo esto Que estás haciendo Del simboanálisis Y tal Con tu No sé cómo decirlo Con tu manera de expresarte Con tu proximidad Porque Desprendes Una confianza Dan ganas de contarte cosas De hablar contigo De tal Y esto va muy bien Para Para Tratar con Con gente Y tal Entonces como que Tienes ahí Unos puntos fuertes Muy potentes ¿No? Para Hacer lo que te vibra más Me refiero Claro Pero eso lo puedes hacer tú también La única cosa Es que tienes que tenerte tu esquemita ¿Qué es lo que quiero contar? Tal cosa ¿Por dónde empiezo? Por aquí ¿Por dónde sigo? Por allí Es un poco rollo Porque te obliga a definirte Y justo tú llevas toda la vida escapando de definirte Porque quieres abrir más y más y más Sí, sí Es Uf Ya Bueno Si seguimos hablando Ya nos iremos contando detallitos Es como Sabes Como de concepto Lo que te pasa a ti Es una decisión personal Que tienes que tomar No te vale Quieres comunicar Muy bien Pero No te estés dando con la cabeza contra el muro Hazlo Pero hazlo bien El problema de comunicar no es Que no tenga claro un mapa lógico de las cosas Cómo se estructuran Sino de cómo eso lo saco de mí Cómo te lo envuelvo Y qué forma le doy Es un rollo Te lo digo sincero Es un rollo Pero no es una transmisión de Yo te transmito mi conocimiento O mi lo que sea Es una cosa de decir Es que entre tú y yo Lo que se O sea Yo lo que quiero aprender Es a generar Ese encuentro En el que lo que aparece ahí Sea No sea ni tú Ni yo O sea Ni el otro Ni yo Sea algo Que Que solo has Se ha catalizado Con dos agentes Y es una tercera cosa Claro O sea Porque si es algo que yo ya tengo en mi mente Entonces sí Que la puedo explicar O la puedo O es más fácil dibujarla O esquematizarla O tal O si alguien me pregunta Pues puedo enrollarme Pero que surja esa chispa Esa cosa Es que busco eso Busco El encuentro con el otro De alguna manera Y encontrar la forma De ser El principio No sé Si vamos al principio masculino y femenino Pues un poco Ese Esa cosa que le falta al otro Que tengo yo Y cómo Recibir Es que me encanta Porque hemos pensado Sobre lo mismo Es muy gracioso Es muy bonito Mira En la tesis Yo una de las cosas que tenía Era una nube de ideas Que era una nube No podía hacerla en dos dimensiones Porque ya me fastidiaba Exacto Ese era un problema Entonces yo ¿Qué hice en mi tesis? Puse un montón de cosas Las dividí en cinco tipos de pensamiento ¿Vale? Pensamiento lineal Pensamiento Pensamiento circular Pensamiento en red Pensamiento de transformación O sea Lo que sería la transformación Y el pensamiento de unidad ¿Vale? Pero esos cinco No se pueden separar y cortar Porque están todos mezclados Porque hay cosas del pensamiento de en red Que también son del pensamiento de unidad Y viceversa Entonces ¿Qué hice? Creé un programa informático Con relaciones entre las cosas Entonces todos los de los distintos pensamientos Se relacionaban De tal manera que yo En mi web pongo una palabra Pongamos fuego ¿Vale? Te hablo del 2000 2000, año 2000 Cuando planteé esto Claro En el 2000 yo planteaba fuego Y entonces salían Todas las conexiones que había en la red De la palabra fuego Sí Y te salía un mapa Y tú viajabas a través del mapa De conexiones Porque lo que yo defendía Y esta es la parte que a ti te va a gustar Es que dentro de una red Lo importante no son los nodos Sino las conexiones Taca Aquí sí Y esto lo hiciste hace tantos años Madre mía Sí Pues has sido muy pionera en esto Porque yo ahora creo que Creo que estoy descubriendo América Y esto Pues mira Tú ya lo hiciste hace 20 años Y bueno Pero claro Luego yo cogí Acabé la tesis Vendí mi piso Me lo gasté Para acabar mi tesis Y me largué a la India Y ahí se quedó todo enterrado Que es un think tank Tanque de pensamiento Sí Nunca oíste hablar De los think tank Muy antiguos ya De empezó Google A sus mil años Hace mucho tiempo Les llaman think tank Entonces tú Metes gente de todas partes La invitas Y que hagan Chu 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 Y que está bien Que lo hagan Mientras comes Mientras duermes Que juntos Estén todos Durante un tiempo Para pensar juntos Y piensas En todo momento Te estás comiendo Una patata frita Y si la patata frita No sé qué Y viene el otro Que es programador O el otro que es No sé qué Podemos hacer Un ja 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 Lo que hacíamos Tomando unas cañas Antiguamente Interesante Porque A mí también me pasa Muchas veces Que digo Ostras Muchos problemas De los que tengo Los tengo Por tener demasiadas Demasiados recursos O sea Por ejemplo No sé Elegir entre un trabajo Entre un rol Entre un Pues también puedes elegir Entre diferentes roles Diferentes trabajos Diferentes O Los recursos Que uno se ha trabajado Con los años De estudiar Y de leer Y de empaparse De cosas Pues esos son recursos También Mi vida es corta Y limitada Es infinita Merece la pena Merece la pena Otro temazo también Estamos tocando huesos Estamos tocando huesos Aquí Estamos tocando Malhut Vamos A tope A tope Pues ahí estoy yo Decisiones Sí, sí La vida son decisiones Importantes Pero tú con dos niños Vaya Los niños te enraizan Que no veas Sí, sí No, si por eso digo Tira para abajo Todo el rato Es muy bonito Pero también Sí, sí Tiene su lado Sí, sí De cuerpo De incorporar Porque es que realmente Está en tu cuerpo Va más allá De todo lo demás De la parte biológica Es un misterio Todo esto El maestro este Que he conocido Después de venirme De la India Cuando yo creí Que ya había estado Con los mayores maestros Del mundo Y tal Este se llama Carlos de León Y es un enamorado De la Kábala Kábalista Y me gustó mucho Porque una de las cosas Que decía Es que cuando escapamos De nuestra propia cultura Nos vamos a otra cultura Tomamos otro nombre Yo tengo 20 nombres Tiretanos Por supuesto Y cosas de este estilo Y dice Cuando lo que sería interesante Es empezar A buscar algo más Dentro de nuestras propias raíces Que en este caso Sería la Kábala Y me hizo gracia Cuando vi que tú Estabas con esto Digo Mira que bien lo ha hecho Ha ido directo A la raíz Es que El río Me lleva ahí O sea Vas tirando Para atrás Y al final Todo va ahí Hasta Pitágoras Pitágoras Estuvo en Egipto Egipto O sea Todo Bueno Mesopotamia Todo eso Irak Todo eso Eso es el huevo El rubel de low Que dicen Por ahí ¿No? El rubel de low En este Nuestra cultura occidental En occidente En occidente Mira la dualidad misma Nos ha llevado a separar Oriente y occidente Pero en algún punto Se encuentran también Por eso te digo Que si es la Es como la invasión aria Y la inversión aria Viene precisamente De esas zonas Que dices tú Seguramente Mesopotamia Irán No sé qué No sé cuántos Con lo cual A mí no me extraña nada Que lo de Brahamán Y Abraham Suenan muy parecido Está claro ¿No? En la Torah Primero Abraham Se escribe sin la H Y después El dios de la Torah Le da la H Es curioso también El tema de la H Eso es interesante Porque la H La H Aparece en el sánscrito Cuando dices Namaha Y el Ha Este que acaba Es de sánscrito El sánscrito Era el lenguaje oral Que había inicialmente Y el Ha Es muy del sánscrito Luego en el En el hinduismo A veces se Pronuncia Siempre quedan algunas Baja 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 Hay mucha H Por el medio ¿Vale? O aire Pero ya no No la pronuncian Tan clara Como el sánscrito Que casi todo Jaja Acaba en Abraham También puede ser Al revés Que la influencia Haya sido del Sánscrito Hacia Mesopotamia Sí Es que Lo del Iraniagarba Este El huevo de oro De la tradición Oriental No sé de qué No estoy muy metido Pero Está el concepto Esto del huevo cósmico Al final Bueno Hay similitudes Y paralelismos En todo Los dioses En Muchas cosas Sí Hay una mujer Grisula Que es una erudita De muchas cosas Y ella habla Perfectamente Tibetano Es griega Habla alemán Francés Español No sé qué Y traduce Es una traductora Como oficial Yo la consulto Hice una traducción De un libro De un maestro Entonces Como le consulté Todas las cosas Ya no traduce ella Sino que es como Está a nivel consultivo ¿No? Ella Grisula Y ella dice Que Se ha puesto a estudiar Mucho Todas las conexiones Entre Grecia E india Antiguas Ostras Que hay muchas conexiones Entre Grecia E india Antiguas Sí Yo empecé Hice un curso De Pues eso De De la tradición oriental El relato mitológico oriental Y Ya Dije No No me voy a meter En este huerto Otra vez Porque Ya me empezaba A resonar mucho Porque Hubo una época Que me Tuve mucha fijación Por Por el dios Tot Del Egipto Y Por toda la función Tot Que es esa función Bueno Hermes La 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 Ahora no me sale el nombre Bueno Que Me impactó mucho Y después Vi que Que en China Tenían un homólogo A él no le valen Los dioses facilitos No Tiene que ser de Hermes Y ahora Meterse con Mercurio O sea Tot y Maat ¿No? Maat es la La que crea El orden del universo Y Tot Es el que le da Sufla vida A las cosas Dotándolas De un nombre Con la palabra Esa cosa de Tot Que es la Es de lo que más cogeo yo De comunicar Y de Pues Bueno Pero es más lo tuyo Esa atracción Lo que más me cuesta Es lo que más me atrae Característica tuya No, no Esto es algo Que te importa De verdad Sí Me importa Mucho Y Y lo digo porque Lo tengo aquí Tengo la chuleta No es que me acuerde Lo tengo aquí Lo estoy viendo Que hay un homólogo chino Del dios Tot También Que tiene cuatro ojos Y son apuntes Que tengo De ese curso Tengo aquí El útero de oro El irani agarba Tengo aquí una chuletilla Pero El hom Todo esto Es muy interesante Todo esto también Pero es como que Ya lo digo el otro día En un vídeo Que digo No, no Me voy a meter en ese huerto Ya mejor Tiro para casa Para lo más cercano Más o menos Tampoco me entero mucho Pero es como que Me pilla más cerca Y Es lo que recomienda Este maestro mío Sisi De que lo mejor Lo más sano Es meterte En tus propias raíces En el lugar De irte a otras Y yo como Bueno, quién sabe Si tienes ahí Algún hilo De estos De plata De alguien Que estuvo Sí, de hecho Me encontré Con a mi maestro Uno que se murió En el 2017 La primera vez Que lo vi Me fui a despedir De él Hicimos una Fue bonito Hicimos una La chica Que lo organizó Una amiga mía Dijo Bueno, vamos a hacer Una entrevista Con este maestro Por favor Preparar preguntas Y yo dije Preguntas Y yo ya tengo Mis maestros ¿Para qué? Entonces, pues bueno Luego se me ocurrió Una pregunta Que no hacía falta Que fuera privada Que era como Más Más general Más como teórica Que no personal Y que me interesaba Y que me interesaba Y entonces cogí Llegué Y yo soy de las De romper El hielo Y entonces hice La pregunta Y me contestó Entonces era ¿Por qué los maestros Están educados Para no mostrar emoción? Estaba conectado Con otra historia mía ¿No? Y entonces dice Que no Que no era así Y tal Lo que estaban Lo que ellos estaban Educados Es a no A pegarse A las emociones Y entonces Se quedó súper contento Y dijo Están arriba Los yoguis Que están de retiro Este es el jefe De los yoguis Que están de retiro Toda la vida Están como de retiro Hasta que se mueren O hasta que se iluminan Vamos Y este era El jefe de ellos Decía Este tipo Yo cuando voy a visitar A mis yoguis Me hacen unas preguntas Como lo que me acaba De hacer ella Que son como Muy sencillas Pero no sé qué Y no sé cuántos Me puso por las nubes Entonces Yo me quedé así De ostras Qué bien Pero yo no tenía Ninguna expectativa De nada Para mí era una pregunta Bastante Como básica Que no pillarme los dedos No hacerle nada personal No lo conocía de nada Y entonces Los otros Se envalentonaron Y empezaron a hacer preguntas Y puso a caldo A todo el mundo Pero a caldo Los llamó De todo Y luego Me fui a despedir de él Le ofrecí la cata Y tal Y me dice Yo creo que ya Nos hemos visto antes Era la primera vez Yo te veo Tirando de intuición Yo ahí te veo Ahí algo Un nexo de unión Yo paso de las conexiones Y tengo unas conexiones Alucinantes Porque este maestro Que es como muy importante Me veía Y estaba Yo que sé Pues en el balcón De no sé dónde Con 400 personas debajo Y me veía Y me saludaba Como si fuera Vamos Su hermana No sé cómo decirlo Con una alegría Una cosa Y me avisaba Cuando venía Yo estaba en un momento Raro De que a lo mejor Estaba un poco angustiada Me pasaba algo Sonaba el teléfono Y era su asistente ¿Qué? ¿Cómo estás? Bueno, bien Vale, hasta luego Me colgaba Y no era para nada Como para decirme Que estaba ahí Era una cosa como muy flipante Pero no era solo este Este, el otro El otro El otro El otro Entonces era como Tantas conexiones A mí me produce mucho respeto La cultura india Y todo esto Porque me has hecho recordar antes Una anécdota Bueno, una tontería Que me pasó Que estaba en un congreso De Nassim Haramein No sé si te suena De un científico así Moderno Que tiene una teoría Del todo unificado Y tal Nassim Haramein En Barcelona Y el tema está ¿Y él es de dónde? ¿Árabe o cómo es? Él es, creo que es De procedencia De por ahí De árabe O de Irak O no sé de dónde Pero vive en Hawái Bueno, ahora creo que está en Francia Ha estado muchos años en Hawái O por ahí Tiene la fundación Resonance Foundation O algo así Bueno, en esa época Lo seguía mucho Y lo digo porque Fuimos a la conferencia esta Y en el descansillo Pues fuimos a por un agua Fui a por un agua Y nada Estaba haciendo cola Para comprar el agua Y de repente Noté Mira A la izquierda Noté Noté una energía Súper fuerte Pero una sensación Súper rara Me giré Y había un indio Con su barba O sea, un indio Indio Y Y se me quedó mirando Solo me miró Y durante unos instantes Yo no pude soportar O sea, me quedé Sobrecogido Por su mirada No dijo nada Y no pude soportarlo No pude soportar La intensidad No, pero eso Hiciste muy bien Porque ¿Sabes qué pasa? Que los indios Tienen una gran tradición Y te lo hacen todos En el autobús Los niños De hipnotizar Pues casi casi Me sentí Tuvo un punto De Los indios Los indios No lo han perdido Claca Porque los indios No trabajan el cerebro En general Trabajan el corazón Dale que dale Que dale Toda la vida Y por cultura Lo hacen Entonces Te noquean Los indios A cualquier persona sensible La noquean A la de nada Te hipnotizan todos El taxista Te hipnotiza Es como Fue como una invasión Sí Como mental Exactamente Es que se te mete en el corazón Sí Y luego como te defiendes Sí, sí No, no Yo me giré Que después me sentí mal Y dije Hostia, pobre Ahí podría haber entablado Una Una Un contacto interesante Con una Parecía interesante Porque claro Un monístico Con su barba Y tal Y ostras Ya, pero No han perdido aquí La oportunidad del siglo De conocer a alguien No te salvaste Eso es lo que ellos llaman La La shatki Del maestro Entonces el maestro En India En India Hablo No los tibetanos Te dicen Tal Tienes que hacer No sé qué No sé qué No sé cuántos Y como lo consiga Es que tiene mucha shatki Mucho poder sobre ti En teoría es bueno Porque te lleva por el buen camino Pero a la porra Te está Deja de ser una manipulación Pues me pareció muy potente Y otro día te contaré otra experiencia que tuve Que ya nos vamos Nos vamos ya a los planos superiores Ya Pero eso Sin grabar Pues me apetece Y si ya te contaré algunas experiencias así Muy locas A este nivel Bueno pues no te quiero Nada Te toca tu peli también Con tu niño Que le vas a poner Pues no sé Ahora miraremos A ver cómo está Cómo está Malhut Cómo está Por ahí abajo Voy a bajar a los reinos Inferiores A la materia Al cuerpo Y Muy bien Qué guay Celia Pues ostras Esto sí que ha sido un reencuentro Pero de verdad Cuando encuentras Cuando trasciendes La individualidad Y se genera algo Que va más allá de ti Que hay otras personas Y se crea algo junto Es cuando tiene sentido Eso es Muy Muy El El nivel de felicidad Del humano Tiene tres niveles Es muy fácil Eso Fíjate Cuando somos felices Los humanos Uno Cuando estamos en pareja Consigues hacer el amor Te hablo de momentos así Como Consigues hacer el amor Y te pierdes De ti Sois dos Uno Sí Unión Exacto Se te va el ego a la porra Segunda fase O da igual cuál es el orden No importa Cuando tú estás en el concierto De yo que sé Gigantesco Y eres una lucecita También se te va el ego a la porra No importa qué lucecita seas Lo que importa es que hay Cien mil luces como la tuya Y ahí eres feliz Porque ya no eres tú Sí Tal cual Y el tercero En la unidad Te has tomado un ácido Un hiperoxigenación Y eres uno con el árbol Con la naturaleza Con la hoja Con el viento Con no sé qué Y no hay más Son todas pérdidas De ser uno con otros ¿Qué es lo que estás diciendo tú? Sí Eso es lo que aspiramos Pues nada Lo dejamos ahí Porque es que yo contigo Estaría hablando Vamos Hasta que me echen Pues nada Un abrazo muy grande Celia Un abracito Sergio Un gusto encontrarte Dios Ahora sí que te miro ahí Chao